Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Cocina para No Cocineros, edición parrilla. Yo soy Tico Galdeano y con nosotros tenemos al chef Armando, chilango mexicano. Cuéntale, ¿cómo estás? Súper contento de estar con ustedes, Tico. Muy bien, Armando. Como tú sabes, yo no cocino nada. Pero esto, más que una clase, se trata de disfrutar alrededor de la parrilla. Como bien sabemos, lo extraordinario sucede cuando nos juntamos entre amigos. Totalmente de acuerdo, Tico. Pero tú no te preocupes que el líno es nada complicado. Lo más importante es tener ingredientes de la más alta calidad. En este caso tenemos un ribeye y unas colas de bruselas. Así de sencillo, te van a quedar espectaculares. ¿Qué te parece, Tico? La verdad, se ve buenísimo. Pero ¿sabes qué es lo que más me emociona de todo esto? La experiencia extraordinaria que vamos a vivir. Tenemos la parrilla, unos ingredientes extraordinarios y sobre todo, una muy buena compañía. No se diga más, ¿qué te parece si comenzamos? Ok, tú dime qué hago. Va, pásate por este lado, por favor. ¿Ya estás? Voy a empezar a limpiar la carne. Lo que tú me cuentas, ¿en qué proyectos vamos andas? Pues mira, la verdad es que me acabo de mudar a Guanajuato. Entonces, esto para mí es además una oportunidad única. Me quise adentrar al mundo de la cocina, en especial al arte de la parrilla. Ya sabes, para esto voy a hacer nuevas amistades. Ah, pues mira, totalmente. Yo creo que esto de la parrilla une a todas las personas. Y mira, ¿quién diría que ahora te puedo enseñar alguno de mis secretos y tips? Perfecto. ¿Con qué comenzamos? Pues mira, vamos a empezar con un sartén caliente. Ok. Vamos a poner un poco de aceite. Ok. Siempre es lo primordial. Para sellar nuestras carnes, ¿no? Mira, vamos a empezar poniendo la carne aquí en el sartén. Ok. Tú me la vas a ir cuidando. Ok. Para que vaya agarrando color. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Simplemente ahorita le voy a dar una vueltecita, ¿te parece? Sí. Y te voy contando. Yo soy de Puebla y la verdad una de las cosas que más extraño son las parrilladas entre amigos. La verdad es que hacíamos experiencias únicas y creábamos comunidad. Totalmente. Creo que lo más importante de hacer cocina es crear comunidad, ¿no? Al final necesitas cambiar experiencias, pláticas, mientras estás compartiendo el alimento, ¿no? Perfecto. Tú dime si lo voy haciendo bien o lo voy haciendo mal. Son dos cosas muy importantes cuando cocinas una carne. Ok. Una cosa es que esté en temperatura ambiente cuando la vas a cocinar. Ok. Y la segunda es el reposo, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Entonces la voy sacando? Sí, permíteme. Por aquí tengo un poco de aluminio. ¿Estás? Ok. Vamos a poner aquí la carne, por favor. Vamos a ponerle un poco de sal. A mí me gusta asunar cuando ya la carne está cocinada porque así no la desjugas. Ok. Perfecto. Terminamos con unos cubitos de mantequilla. ¿Eso para darle cubitos? Para darle el saborcito rico. Que voy a agarrar un sabor a mantequilla. Y ya está. Ya volvemos. Ya está. Perfecto. Ahora sabes qué? Me vas a ayudar a cortar las coles de bruselas, ¿te parece? Se arma. Las vamos a cortar a la mitad. Entonces vamos a cortar todas estas a la mitad de los fuera porque si no... No te vas a llevar un dedito. No, no, no. Listo. Ya quedó. Perfectísimo. Bueno, ahora las voy a pasar yo a mi satén que ya está caliente con un acedito para saltearlas. Ok. Recordamos que estas coles de bruselas están previamente blanqueadas en agua hirviendo. Ah, ok. Trae truco. Es para que quiten un poco el amargor y queden suavecitas por dentro. Ok, perfecto. Perfecto, Tico. Pues bueno, esto ya está listo. ¿Te parece si lo vamos emplatando? Me parece perfecto. Yo te ayudo a limpiar. Perfecto, voy por el plato. Ya, vamos a ponerlo aquí. Ya tenemos nuestro cortillado reposado, entonces voy a pasar a cortarlo, ¿te parece? Ok, por eso voy a la madre. Perfecto, mira. Se ve buenísimo. Quedó el punto perfecto. Vamos a proceder en plata, ¿qué te parece? Perfecto. Vamos a poner la carne aquí. Ok. Y terminamos con las coles de bruselas. Las ponemos a un ladito. Ok. Para que se vea coqueta la guarnición. Muy bonito plato, muy bonito plato. Si nos gusta, terminamos con un poquito de sal. Perfecto. En la carne. Y un toque de pimienta. Listo. Bien. Ahora sí, a probar. A probar. A ver, ¿qué te parece? Muchísimas gracias. Aprovecho. Está buenísimo. Muchísimas felicidades por el platillo. Pero sobre todo, te quiero agradecer porque gracias a ti aprendí mucho sobre el arte de la parrilla. Gracias a ti por invitarme y espero que te sirvan estos tips. No, hombre, sobre todo hay que recordar que cuando nos juntamos los amigos suceden los grandes cambios. Muchas gracias. 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 Gracias.